Cuando pasas por mi lado Siento algo que no puedo describir Que ya no sé ni lo que hago Ay, sin tu color me siento tan gris Y aunque te quiera tener aquí a mi lado Y tu piel sentirla junto a mí La realidad es que yo sé Ay, yo sé Que estés donde estés Te quedas conmigo Que estés donde estés Yo te quiero aquí conmigo No, no, no quieras admitir Ay, pero Dios te lo has dicho Y hay que en cada pensamiento Y en cada latido Yo estoy ahí contigo Hey, yeah Son tantas sus pesadillas Que en la noche ya prefieres ni dormir Sé que tienen muchas dudas No me encargo de que dejen de existir Y aunque te quiera tener aquí a mi lado Y tu piel sentirla junto a mí La realidad es que yo sé, ay yo sé Que estés donde estés Te quedas conmigo Que estés donde estés Yo me quedo aquí contigo No, no, no querrás admitir Ay pero adiós, se lo has dicho Y hay que en cada pensamiento Mi cara ha latido Estoy ahí contigo Que estés donde estés Te quedas conmigo Que estés donde estés Yo me quedo aquí contigo No, 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 no querrás admitir Ay pero adiós, se lo has dicho Y hay que en cada pensamiento Y en cada latido Estoy ahí contigo Estoy ahí contigo Estoy ahí contigo Gracias.